Hoy anunciamos al país que el Gobierno de la República Dominicana, a través del Ministerio de Hacienda, ha logrado una exitosa emisión de bonos soberanos ascendente a 3.800 millones de dólares. El monto agregado de las órdenes recibidas alcanzó un total de 9.600 millones de dólares, es decir, más de 2.5 veces el monto que requeríamos. Nunca habíamos recibido una demanda tan grande por nuestros títulos. Esto es una señal inequívoca de la confianza que los mercados internacionales le están dando al país y a nuestro programa de gobierno. La transacción se estructuró en tres tramos, dos en monedas extranjeras y uno indexado al peso dominicano. El tramo con mayor demanda fue el vencimiento a 12 años y logramos una tasa de interés de aproximadamente 4.87%. Esta tasa es altamente atractiva si se toma en consideración que actualmente el mundo enfrenta una crisis sin precedentes. El monto de esta emisión es el mayor alcanzado por el país en toda su historia. Adicionalmente es la transacción más grande de este tipo registrada en el momento en Centroamérica y el Caribe. Los recursos obtenidos de esta transacción serán destinados a cubrir los compromisos que ha asumido nuestra Administración para el cierre del año 2020, dentro de los cuales se encuentran los programas de ayuda social Quédate en Casa, FASE y PATI. Estos recursos también estarán destinados al financiamiento de nuestros planes en el sector salud para combatir la pandemia. Nos sentimos muy complacidos con el apoyo recibido y queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a los inversionistas que han confiado en nosotros. De igual manera agradecemos al Citibank y a JP Morgan por su asesoría en esta histórica transacción.